En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgía del martes 5 de diciembre de 2023. La liturgía está tomada del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1 al 10. Es el Salmo 71. Que en nuestros días florezcan la paz y la justicia. Y el Santo Evangelio de Lucas 10, versículo 21 al 24. Al volver de su misión, los discípulos, dijo el Señor, inundado por el gozo del Espíritu Santo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque se ocultaste estas cosas a los sabios y a los entendidos. Sí, Padre, la revelaste a los pequeños, porque así tuviste a bien disponerlo. Todo me lo entregó mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo a ellos en particular, dichosos los ojos que ven, lo que ustedes ven, porque muchos profetas y reyes quisieron ver lo que están viendo y mirando y no lo vieron, y oír lo que están oyendo y no lo oyeron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, mi querido hermano y hermana. Este evangelio del día de hoy, en primer lugar, Jesús hace una acción de gracia por el trabajo de los discípulos, de sus amigos, de quienes caminan a la luz de su sagrada palabra. Y al hacer este reconocimiento, el Señor a los discípulos nos anima, porque también lo está haciendo hoy a los discípulos de hoy día, a los obispos, a los sacerdotes, a los misioneros, a los laicos, a los evangelizadores. Porque se está haciendo la tarea correctamente, se está haciendo el trabajo debidamente. Y eso es lo que Él quiere y desea de todos y cada uno de nosotros, que sepamos corresponderle en la misión que Él nos ha confiado. Y por eso da esta acción de gracias y este reconocimiento. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, es decir, te alabo, te glorifico, te doy gracias, te bendigo. Porque has sido grande y bueno con nosotros, porque tú eres el Dios del cielo y de la tierra, de toda la humanidad, de todos y cada uno de nosotros. Porque tu sabiduría, tu conocimiento, lo que procede de ti, se lo has ocultado a los grandes, a los sabios, a los entendidos y se las has dado a la gente humilde, a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Es decir, Dios escoge a los sencillos. Y qué bendición tan grande es que nosotros nos sentamos llamados por Dios por ser sencillos. Esa sencillez es la que nos va a llevar a nosotros a poder estar más cerca del Señor. Recuerden lo que en San Pablo dice de la carta a los filipenses, que siendo él de condición divina, no hizo alarde de su categoría divina, sino que por el contrario, se hizo el más humilde, el más sencillo, para poder alabar, bendecir y glorificar a Dios Padre. Que de esa misma manera, de ese mismo modo, también nosotros lo podamos hacer, para que alabemos y bendigamos a Dios Padre. Y que sea Dios Padre el que siempre nos ayude a caminar a la luz de su sagrada palabra. El Dios de la vida, el Dios de la salvación, nos acompaña, nos bendiga. Todo lo entregó el Padre a su Hijo Jesucristo, y su Hijo Jesucristo nos lo ha entregado a nosotros para que el mensaje de Dios, el mensaje del Rey, sea extendido en toda la humanidad. Que nosotros caminemos a la luz de esta palabra. Seamos nosotros dichosos, nos dice Jesús, porque hemos escuchado, hemos experimentado, hemos vivenciado la presencia de Dios. Porque estamos escuchando la buena noticia del reino, en primer lugar, porque estamos predicando, estamos anunciando y haciendo extender el reino de Dios a toda la humanidad. Que bendición tan grande. Esa misión, esa tarea, no la tiene todo mundo. Solamente la tienen los elegidos y predilectos del Señor, los que Él ha llamado. Dios Padre de bondad y misericordia, derrama tu gracia de bendición y sanación por todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos. Y te pido, Padre, que a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, bendícelos y santifícalos. Y a todos y cada uno de los hermanos que pertenecen a la promoción 85 de la Escuela Normal Nacional para Varones en este día, en su aniversario de graduación, en el año 85 a hoy. Te pido, Padre, que nos bendiga, nos acompañe, nos protege, nos libre de todo mal y peligro. Y a todos los que hemos participado de esta sagrada liturgia matinal, despertar con Dios. Despiértanos con tu santa bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.